Dividiremos. Hay varios esquemas de división. En el esquema en el que la raya está en la parte de arriba, esto se lee 17 entre 4. Ahora para dividir, empezamos viendo esta primera cifra, pero como es menor a 4 no alcanza, así que juntamos con el 7. Ahora sí, 17 ya no es menor que 4, así que a ver, ¿4 por cuánto debo multiplicar para acercarme a 17, pero sin pasarme? Por ejemplo, 4 por 5, 20, se pasaría, ¿verdad? Entonces por 4, porque 4 por 4, 16, así. Lo pones abajo para restar. 17 menos 16 es 1. Como ya se restó y no hay número que baje, podría terminar ahí. El 1 sería el residuo y 4 el cociente, pero como llegaremos hasta los decimales, entonces tiene que bajar un número. Como no hay número que baje, siempre completar con 0. Como completaste de donde no había número que baje, acaba punto. Ahora, 4 por cuánto me acerco a 10 sin pasarme? 4 por 3 se pasaría, así que por 2. Que sale 8, justo debajo restamos y completas con 0, porque no hay número que baje, solo que ya no vuelves a poner punto porque ya habías puesto punto. Seguimos nomás. Ahora, 4 para llegar a 20 por 5. Que sale 20. Restamos y queda 0. Ya está. Cuando queda 0 ahí termina. O sea, 17 entre 4, 4.25. Y ahí termina.